No es tanto enfatizar los riesgos, se trata más bien de fomentar crítica, de fomentar autonomía, de fomentar pensamiento propio. No existe el riesgo cero, existe herramientas y funciones para ir tirando, ir funcionando, ir siendo ciudadano. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que cuando un joven o una joven, un adolescente o un adolescente se acerca a consumir alcohol o se acerca a consumir otras drogas, la diferencia importante entre hacerlo de una manera o de otra es lo que busca el hacerlo, los valores que tiene detrás y que le llevan a decir, decido consumirlo. En todos hay unos denominadores comunes, como es problemas de afectividad, problemas de organización. Tenemos que reconstruirlo, ya hay personas incluso ya con cierta edad, hay que volver a reconstruir el sistema de valores, de normas, de compromiso con los demás. De hecho, siempre les resultará mucho más enriquecedor en su vida y sabrán enfrentarse a un problema de drogas después. Falta ciudadanía, faltan valores de ese tipo, falta ética y falta trabajar ahí, falta educar en esa clave. Enseñarles a tener una imagen de sí más ajustada, enseñarles a respetarse y a respetar a los demás y hacerse respetar. Enseñarles a querer y a saber relacionarse, también a detectar mensajes que no me interesan. En todos los elementos de la sociedad se ve que estamos haciendo aguas y lo que estamos llegando a la conclusión es que faltan valores. Y el problema es que como se ha tenido miedo a esos valores tradicionales, pero valores como la templanza, la dignidad, ahora se vuelve a hablar el esfuerzo, la disciplina, disciplina con uno mismo, precisamente son la base sobre la que luego va a descansar la política, va a descansar la convivencia, va a descansar el trato con la naturaleza y eso tendríamos que revalorizarlo. Es totalmente un contexto materialista, egocentrista, hedonista, en muchos, en gran parte de los casos, que después se aboca ahí. Todas las alternativas sociales que nos están ofreciendo ahora, o sea, que tenemos más al alcance de la mano, nos damos cuenta que al final no conseguimos eso que vamos buscando, que es por lo que tú dices, se aboca después a probar otra serie de cosas. Aceptamos que no hay personas totalmente protegidas, lo aceptamos, lo entendemos, entendemos que la prevención además es evitar o retrasar, no podemos pretender evitar completamente, sabemos que no lo vamos a evitar. Creemos que es verdad que esto no es un trabajo solo del aula. Si es un trabajo solo del aula estamos fracasando. Familia, contexto social primario, red social, grupos de amigos y complementando eso, complementando online con presencial. Hoy día una entidad sola no saca estos trabajos para adelante. Hoy día tienen que crearse alianzas entre diferentes entidades porque nos necesitamos. O sea, somos complementarios por insuficientes. Porque realmente todos juntos no llegamos. O sea, hasta que no lleguemos necesitaremos más gente para poder llegar. Los chavales hacen lo que ven hacer a los mayores. Entonces, si decimos, no, no deben consumir drogas, están viendo a su padre que consume alcohol en casa, están viendo a su madre que fuma tabaco. A mí el proyectar sobre los adolescentes esto me rechina y no puedo soportarlo porque creo que es volcar sobre los adolescentes los problemas que tienen los adultos. ¿Usted quiere decirle a su hijo que no se drogue, que no beba un sábado por la noche? ¿Usted qué hace el sábado por la noche? ¿Me lo quiere explicar? Esa coherencia de agente preventivo, hay que formar a la persona en la coherencia de agente preventivo. Además de enseñarles niveles de comunicación y canales de comunicación para enfrentarse al problema. Y no es que no trabajemos sobre esas materias, sino que muchas veces trabajamos sin la profundidad y la carga de conocimiento que deberíamos tener. Tienes que ayudar a que piensen más por sí mismos y a que tomen sus propias decisiones con la mayor responsabilidad, coherencia y el menor riesgo posible para su vida. ¡Gracias por ver el video!